¿Se puede hablar? Yo creo que sí, no hay problema, es que, mira, las personas como que juegan mucho videojuego, que ven mucho anime, ¿verdad? Y por eso les da miedo hablar mucho del tema, pero la verdad es que están bien calmitos. O sea, ¿calmitos? Se calmaron. Ruedan una cabeza al día nomás. No, no, bueno, y si lo hacen, lo hacen en secreto, pero que yo sepa. Ah, bueno, calmitos, entonces calmitos para la opinión pública, güey. Exacto. Pero, calmitos para la opinión pública, ustedes no saben ni, no tienen ni idea de lo que están haciendo ahí adentro, pero aguanta. O sea, es que claro, han hecho algo así como una, no romantización, bueno, no, no, romantización no, pero dramatización, ¿no? De cómo es la vida ya en cuanto a los yakuzas. Sí, sí, sí. Entonces, siempre es como que tú estás por ahí y de pronto se te cruza una pandilla y ellos te dicen algo y tú ya no puedes hacer nada porque de ahí va a venir el jefe, el jefe, el jefe, y ya toda tu familia desaparecerá. ¿Es así o no? Yo creo que, creo que estás sacando esa información más por el juego, ¿no? El juego de yakuza, creo. No he jugado nada, sino que hay películas, claro, todo lo que yo sé, todo lo que yo sé de Japón viene de los animes y las películas, Janita, perdón. No te preocupes, no te preocupes. Y el atlas, el mapamundi. Es interesante porque, bueno, muchas personas tal vez ya jugaron el juego, ¿verdad? El juego de yakuza, tal vez vieron películas y animes también sobre eso. Y hay una historia bastante interesante atrás de estas películas, de esos dramas. Y si te das cuenta, la mayoría de ese tipo de obra que vas a ver, por la manera que se visten y por la manera que actúan más o menos, te vas a dar cuenta que ya es más o menos como en los años 70, año 80, algo así, ¿verdad? ¿Lo dices porque andan bien internados? Sí, sí, sí. ¿Ropa? ¿Eso? Sí, sí, con ese tipo de vestuario. Y aquí en Japón... ¿Te viste mejor que yo? ¿Ah, sí? No, no, no. Bueno, sí, porque tienen la plata para vestirse. Claro, sí, tienen. Aquí en Japón, esa época lo llamamos baburu, que significa burbuja. Cuando la economía todavía estaba súper buena aquí en Japón, ¿verdad? Y bueno, en esa época ellos tenían como que la libertad, o sea, los policías no andaban mucho atrás de ellos por miedo primero, pero tenían más libertad de hacer básicamente lo que se les pegaba la gana. Y un día pues la policía comenzó a ponerse los pantalones, hicieron una limpieza general y ya desde entonces pues se calmaron, ya no andan pues al aire, a la luz libre, ¿no? Lo hacen todo, pero bien discreto. Pero tampoco no es que hagan la gran cosa, la verdad. No, o sea, la imagen que tenemos de la Yakuza, la Yakuza, ¿no? Sí, 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 sí. La Yakuza sería lo que era en los 70. Sí, sí, sí. No es lo que es hoy. Sí, sí, sí. Hoy en día es más como que... A ver, por ejemplo, información que me llega a mí, porque soy una buena informante. A ver. Información gratis. Una de las industrias que ellos manejan ahora muy bien últimamente es la industria de flores y literalmente de flores, o sea, vendiendo flores. Exactamente. Si te vas a alguna florería, lo más seguro que atrás van a tener como que ese tipo de comunidad, sociedad apoyándolos. Me acabo de imaginar entrar a una florería y tocar, ¿no? Buenas. Y sale. ¡Nanda! Un tío con un chuzazo acá en la cara. ¡Nanda! Y yo así de, men, quiero una rosa, no me mates, güey. Tranquilo. Me acabo de imaginar eso. ¿Cana? No, 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 pero bueno. Está divertido. No es así, no es así, pero nada más diciendo. Ellos tienen bastante propiedad con las flores, eso es lo que quería decir. Qué bueno que no venden ropa para bebés. Porque así nos extinguimos todos, ¿sabes? Japón se extingue, o sea, nadie va a querer ir a comprar nada para los bebés, güey. No, qué miedo. No, pero tampoco que todo el mundo sabe lo de la florería, ¿eh? Tampoco. Ahorita, te digo, hay mil quinientas personas que ya se enteraron acá. Así que estos mil quinientos no van a ir a una florería en Japón, jamás. No van a ir, no van a ir. Yo sí voy. Yo voy a Japón, yo me voy a una florería. Yo me pongo los pantalones y voy y grabo mi vlog. Epic vlog en la florería de Japón. No, pero siempre vas a ver una viejita, una chica vendiendo flores. Ahora, ¿sabes qué es peor? Me acabo de imaginar a la viejita vendiéndome. ¡Nanda! ¡Nanda! Me acabas de poner peor la situación, ¿eh? No me has arreglado, no. Compra las florecitas, joven. ¿Cómo lo diría? ¿Cómo lo diría en japonés de forma amenazante? Dime, dime, por favor. Deme dos. Deme dos, por favor. 700 yenes, joven. Y si no tengo un dedo, ¿qué me haces? No me alcanza, tengo 600 no más. Vas a tener que pagar con tu cuerpo. El meñique, por favor. Ay, ay, ay. Oye, qué interesante lo que me acabas de decir. Yo no tenía ni idea de eso. Bueno, aquí se puede decir, creo que la mafia italiana por allá en Europa, creo que manejan restaurantes. Ah, sí, sí, sí. Me parece, ¿no? Tengo la idea de que manejan restaurantes. Yo me imagino que es la forma de que lavan su dinero, pues, ¿no? Ah, bueno, sí. Pero no solamente cómo lo lavan, es más como que, creo que ya comenzaron a usar más la cabeza, es como que, ah, bueno, esto, esto da plata. ¿Serio? O sea, ¿tanto dinero da el comercio de flores allá? El comercio de flores da bastante dinero. O sea, tienes a Universal Studios o lugares grandes como Disneylandia también que compran bastante flores, bastante plantas para, pues, para su parque, ¿no? Y, pues, ¿de dónde lo compran? Ahí ya lo dejamos a su imaginación. Ya no me meto ahí. ¡No! Acabo de imaginarme el proveedor. Ya, basta, basta. No quiero... Me imagino a un Yakuza regando flores, ¿sabes? ¡No! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Chicho! Ay, Hanna, ¿tú qué edad tienes? Algo de yo no, yo todavía no he revelado mi edad. Ah, ok, ok, ok. Pero es que, ¿sabes por qué te preguntaba? Porque entiendes, me agrada mucho que entiendas este tipo de humor absurdo. Y es una razón también por la cual yo me, este, me atrevo también a hacer este tipo de colaboraciones porque, como ya te das cuenta, soy muy idiota para ser... ¡No, no, no! Y no todo el mundo tiene ese tipo de humor, ¿no? Entonces, por ahí, pues, tener este tipo de conversaciones es más difícil. No me gusta estar así como que, ah, muy formal en mucho tiempo. No, no aguanto. No, tampoco, tampoco aguanto. No, no aguanto.